Oh, Galinda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a las voces, mírame tu voz Tonight, you're mine, I feel the part in my best pain, baby, I won't deny, you're the lady of my dreams Damn, I like the way you push me, slowly up and down, baby, let me kiss you, sexy bye Oh, I'll be so high Galinda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a las voces, jurame tu amor Galinda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a las voces, jurame tu voz One, two, three, four, five ihn mesel Garst generano, vení mi sway, fou ating, dulce niña, dame tu voz De ser el corazón, vení mi Hairna, dulce niña, dame tus besos, mírame a las voces, 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 mírame a las voces y Congressarda, aprovecharme a las voces, tú, muchas veces debesReal, por dentro de mi文 shields, refresco en Camino zinc franco, editable limpiarme a las voces, mírame a la vez, COMPNICIPIOS DE TAP Herrn y convocionario con Fur Solomon, In my life, the way you push me, slowly up and down Baby, let me die, but I will be so kind Calenta, mi alma te llama, te quiere en mi cama Quiero amarte, tu serenilla, dame tus brazos, mírame a los ojos Cúrame tú, calenta, mi alma te llama, te quiere en mi cama Quiero amarte, tu serenilla, dame tus brazos, mírame a los ojos Cúrame tú Tonight, my mind, I feel the perfume of this pain Baby, I won't deny, you're the lady of my dreams Yeah, my life, the way you push me, slowly up and down Baby, let me kiss you, sexy body, I will be so kind Calenta, mi alma te llama, te quiere en mi cama Quiero amarte, tu serenilla, dame tus brazos, mírame a los ojos Cúrame tú Calenta, mi alma te llama, te quiere en mi cama Quiero amarte, tu serenilla, dame tus brazos, mírame a los ojos Quiero amarte, tu serenilla, dame tus brazos, mírame a los ojos Oh, 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 oh Yeah, my life, the way you push me, slowly up and down Baby, let me kiss you, sexy body, I'm so kind Calenta, mi alma te llama, te quiere en mi cama Quiero amarte, tu serenilla, dame tus brazos, mírame a los ojos Cúrame tu amor Está linda, mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte, tu serenilla Dame tus besos, mírame a los ojos Cúrame tu amor Let me kiss, sexy body I won't be so kind Cúrame tu amor Está linda, mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte, tu serenilla Dame tus besos, mírame a los ojos Cúrame tu amor Está linda, mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte, tu serenilla Dame tus besos, mírame a los ojos Cúrame tu amor 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 Viene en mi cama Cúrame tu amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!